Yo creo que va a significar fundamentalmente un paso bisagra, un paso cualitativo en el desarrollo de la beca en Nueva York. Que vos puedas tener una beca para tener la impronta y desarrollar tu impronta de liderazgo a través de un trabajo que tenga que ver con el desarrollo de las personas, si no le ponemos el nombre de ejemplo, te diría que es muy importante. Es muy importante y ojalá todos los jóvenes, no solamente de América, sino del mundo, más en estos momentos, tuvieran la posibilidad de interpelarse de esta manera. La beca no es un certificadito BAS, sino que tiene esa impronta de que sabes que te va a ayudar para poder transformar las realidades y también pensás mucho en el trabajo lo que vas a poner, porque sabés que eso realmente tiene que ser transformador. La idea del trabajo, que es un resumen súper acotado de mi tesis doctoral, lo que habla es de una bandera histórica del desarrollo de los países no desarrollados, es la industrialización. Ahora, lo que yo planteaba es que no cualquier tipo de industrialización es la que le conviene a un Estado y a los trabajadores impulsar. Entonces, lo que hago es un planteo mínimamente complejo, pero la idea es simplificarlo, de qué condiciones tiene que buscar un Estado que tengan sus empresas, de dónde provienen esas empresas, en qué sectores están esas empresas, de manera que la industrialización no sea simplemente una bandera, sino que transforme la realidad, cree empleos de calidad, con buenos salarios y permita seguir avanzando en esa línea. La beca consiste en dos semanas en la New School, que es una universidad súper prestigiosa, cuando hablamos de la Academia de Índole Progresista, y un conjunto de reuniones con representantes políticos en los Estados Unidos y de organismos internacionales, para que ellos me cuestionen mi trabajo, de manera que yo pueda seguir avanzando, complejizando los argumentos, precisando la búsqueda de ese conocimiento, como para volcarlo después a políticas económicas en la Argentina que permita avanzar.